en esta píldora vamos a ver cómo utilizar riad en el escritorio de wordpress hay que tener en cuenta que riad ya se está utilizando mucho en el escritorio de wordpress sobre todo en el editor hay muchos plugins como por ejemplo woocommerce que ya hacen uso de algunas características de riad y que poco a poco iremos utilizando más si nosotros queremos crear un plugin o modificar alguna funcionalidad del escritorio de wordpress a través de riad podemos utilizarlo simplemente cargándolo como dependencia hay que tener en cuenta que wordpress carga riad como dependencia pero no de la forma en la que lo esperábamos de hecho si accedemos al editor a gutenberg oa cual a una pantalla en la que tengamos uso de riad como yo tengo aquí en la extensión del navegador en chrome riad developers tool me indica que riad se está siendo usado en esta página de hecho si accediera por ejemplo a otra a otra página media library por ejemplo me dice que riad no aparece en esta página bueno pues veamos cómo hace de acceder a riad a través de gutenberg si lo cargamos como dependencia lo único que tendríamos que hacer es cargar el objeto global de d de javascript en wordpress que es wp y ahí tenemos pues una serie de módulos que se han ido cargando por ejemplo tenemos el de backbone tenemos el media que es para utilizar la librería multimedia tenemos jquery etcétera si queremos cargar riad como lo haríamos pues cargando la referencia o la dependencia element en esta dependencia tenemos pues los componentes los hijos toda la información de riad cargada de hecho se actualiza con cada versión de wordpress así que no tenemos que preocuparnos de usar una una librería anticuada y también pues podemos estar tranquilos de que es la forma correcta de cargarlo para no sobrecargar tampoco el servidor añadiendo las nuevas rutas añadiendo ciertos recordáis cómo cargar esta documentación simplemente cuando estemos registrando nuestro screen php ponemos como dependencia que cargue la librería uwp-element y para acceder a ella luego en javascript como acabamos de ver en la consola uwp-element pero si accediéramos en una parte del escritorio de wordpress en la que no está cargada por ejemplo aquí en el en la librería multimedia pues vemos que bueno me ha cargado me ha auto completado ésta me dice que está un definido define porque no la encuentra por lo tanto cargarla como dependencia sería el primer paso y después utilizarla a través de el nombre del objeto element que es donde está la librería de riad dentro del escritorio de wordpress o dentro de wordpress en general hasta aquí este vídeo sobre javascript en wordpress espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars